Mi Dios Mi Dios es el Dios de lo imposible Jehovachire, el gran Elishaday Que en el mar abrió camino Que a su pueblo hizo pasar Y de la roca agua viva hizo brotar Mi Dios es el Dios de lo imposible Que liberta encarcelados de las prisiones Hacia el estéril tener hijos Destura el alma del herido Y dilata el amor del corazón La vista a los ciegos Y a los surdos hace oír Hacia la tormenta calmarse Él anduvo sobre el mar Y a los modos de su hablar Paralíticos y con ojos caminar La vista a los ciegos Y a los surdos hace oír Hacia la tormenta calmarse Él anduvo sobre el mar Y a los modos de su hablar Paralíticos y con ojos caminar 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 imposible, que liberta encarcelados de las presiones, hacia el estéril tener hijos, restaura el alma del herido y dilata el amor del corazón, da vista a los ciegos y a los sordos hacia oír, hacia la tormenta que al mar se, el anduvo sobre el mar y a los mudos de su hablar, paralíticos y gocos caminar, mi Dios es el Dios de lo imposible, Él es el mismo, hoy siempre habrá de ser, mi Dios es el Dios de lo imposible, y hará lo imposible por usted, y hará lo imposible por usted. Gracias. 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 Gracias.